Fui a trabajar a Francisco Imadero, Coahuila, en La Laguna, en el año 1968. Ahí la conocí, ella trabajaba en el centro de salud y pues yo llegué también allá al centro de salud. Y aquí es muy diferente, yo cuando llegué aquí les digo que, por ejemplo, así en tiempo de calor, le digo, yo tenía que ponerle un suéter porque era muy diferente el clima de aquí de Santillo. Por las tardes y por las mañanas se sentía fresco, al menos yo así lo sentía, porque venía de un lugar donde está siendo bastante caliente. Más delantito, pues Floresta Pia le dio mucho auge a Santillo porque estaba estancado. Yo me acuerdo, pues, de aquí, Santillo estuvo, era muy conservador, muy conservador, no había desarrollo. Tenemos un club de cachivón, que se llama el Club Rosenberg de Santillo. Y yo pues nunca había jugado ningún deporte, nada, nada, nada. Una mamá de casa. Dije, no, 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 mira qué chivón, no me gusta. Ya te llevo, yo la llevaba y la traía, ya la llevaba. Pero como a los seis meses, bueno, dejé, vamos a jugar. Ya me quedé, porque los martes y los jueves, en la deportiva y los sábados. Entonces a partir de ahí, pues ya, ya no lo hemos dejado. Tenemos 13 años. 13 años. Esta fotografía es de nuestro torneo. Nosotros organizamos un torneo de aniversario. Cada año. Cada año. Cada año. Invitamos, este, invitamos compañeros de diferentes partes de la región. A la región hay como unos... Me siento bien. No gastó en medicamentos. Que si estuviera yo creo que aquí en la casa, ya estuviera mi organismo saturado de tanto medicamento. Porque el deporte no me duele. Me gracias. Música Música Música